Balada por los muchachos de Ayotzinapa. No hay límites para el país del crimen. No hay nombre para el país del crimen. No hay país con nombres del crimen. No hay crímenes para el país del crimen. Díganme, ¿en qué país lejano hallarlos? A décimo junio juvenal agrego a François Villon para componer esta balada y pido a otros cantores añadan otro estribillo interrogativo. ¿Dónde, en qué país sin crímenes están los muchachos que apenas se habían desnudado al amor? Ayúdenme a correr junto a un río que corre con demasiada fuerza. ¿En dónde están? ¿En qué casa negra encapsulados? En la casa blanca no están. Ahí ya no habita nadie. Llegará el tiempo de otras sirenas, de otros sortilegios. Y la blancura, como lirio, será un resplandor amarillo o un lirio negro al capricho de otra dueña, otra chirche de engaño entre leones y lobos del mismo bosque. ¿Dónde están, Madre Dolorosa? ¿Dónde están las cuarenta y tres lágrimas de ayer por la tarde? No vamos a averiguar en esta mañana dónde están. Ni en las siguientes mañanas y tardes, ¿dónde están? Ni en todo el año que a este estribillo no nos lleve. ¿Más dónde están los muchachos de Ayotzinapa? No hay límites, no hay nombres, no hay país, no hay crímenes. Corren con demasiada fuerza.